Y... ¡Muy buenas a todos, compañeros! Bienvenidos al canal de Romeo Dolores, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball Sparking Zero, madre mía. Lo estamos reventando y vamos con un super guía, super consejo, super, como lo queráis llamar, manera de conseguir a Black Goku y a Zamas fusionado, ¿vale? Para ello, primero, bueno, espérate que vamos a recoger las recompensas, oye, por favor. Me he ganado unas recompensas ricas y no vamos a poder decir a Zeno que no me las dé, ¿vale? Dame las recompensas, dámelas, dámela todo. Madre, nuevos títulos, bueno, los títulos también, nos podrías meter los títulos por donde amargan los pepinos. Vale, ¿qué vamos a conseguir? Pues con los personajes de Zamas fusionado y Black Goku, ¿vale? Que son estos de aquí, os voy a enseñar que no los tengo, ¿vale? De hecho, en todos los vídeos he enseñado que no los tengo. Y es que hay dos maneras, ¿vale? Vale, a ver si los encontramos. Vale, tenemos aquí a Zamas fusionado, ¿vale? Que lo desbloquearemos en la tienda a partir del nivel, bueno, a partir del nivel, llegando a nivel 20. Nivel 20 es el máximo, ¿vale? Y a mayores, pues Black Goku, ¿vale? Pues vamos allá. Y nos aparecerá ahora mismo en la tienda a Black Goku y a Zamas. Hay varias maneras de conseguirlo. Esta, pienso, para mí, es la más fácil. Ya que la otra es con un Watif chungo de cojones, ¿vale? Chungo de cojones. La otra manera es con las bolas de Super Shenron. Porque, de hecho, yo tengo a Zamas fusionado. Porque lo conseguí con las bolas de Super Jenshin con la reserva. ¿Veis? Que ahora mismo ya tengo desbloqueados a estos en la tienda. Y a Black Goku. O Goku Black. Que por llegar a nivel 20 podemos hacer así. ¡Pim, pam! Y completar estos dos personajes. Y creo que son los más complicados de conseguir, ¿vale? Y aparte, vamos a ver si hay algún objeto nuevo en la tienda. Esto guapo puede llegar a nivel 20. Es que acaba de llegar justo ahora. Es de la plataforma morada. Que os lo habéis perdido. Y. ¡Uy, sí! Cuerpo poderoso. Reduce la posibilidad de ser aturdido por ataque de cuerpo. ¡Meh! ¡Mierda! Es una posibilidad que aturdan con Rafa Gasky. ¡Meh! ¡Mierda! Acometida de explosión cierta. No consume ki. ¡Uh! No está mal. Bendición del agua. La salud y el ki se recuperan poco a poco en el agua. Esto es una pedazo de castaña. Gorda, gorda, gorda. Porque eso es muy condicional. Pero bueno. Ya os digo. Dos maneras que hay de conseguirlo. A Black Goku y a Zamas fusionado. Es únicamente. Pues. Con las bolas de dragón de Super Shenron. ¿Vale? Que los que tenéis la edición Tocha. Tenéis uno de los deseos. Por lo tanto ya tendréis a uno de los dos personajes. Y el otro personaje lo podréis conseguir en la tienda en el nivel 20. ¿Vale? La otra manera es en una misión de campaña que es ultra chunga de pelotas de la muerte. ¿Vale? Por lo tanto creo que la mejor opción es esperaros hasta que seas nivel 20. Nivel 20 es el nivel máximo. ¿Vale? Tampoco. Tampoco rayéis. Porque es que es algo que estábamos comentando ahora mismo con las personas que estábamos en directo. ¿Vale? En la plataforma morada. Toma el spam por cierto. Gratis. Que no rayéis por hacer el truco. O sea hacer. Buscar farmear. Para farmear bolas de Super Shenron. Es sobre todo en combates en línea. Que es donde más ratio hay. Pero. Para los otros tipos de bolas. Para las bolas de Porunga. Para las bolas de Shenron. Se desbloquean en cualquier tipo de combates. ¿Vale? Menos en campaña. Daros cuenta de que. Esto es aleatorio. Por lo tanto. Importante. No os dejéis engañar. No existe una guía. Donde te digan. Al 100% que te va a caer. Una bola de dragón. Porque es un ratio aleatorio. ¿Vale? Por lo tanto. Disfrutar del juego. Subir los primeros niveles. Sobre todo mirando esto. ¿Vale? Para subir los primeros niveles. Tanto las órdenes de esceno. Porque aquí. Explorando las primeras cosas. ¿Vale? Probando un poquito de todo. Lo que es el juego. Vais a subir mucho de experiencia. En misiones que aquí os dan experiencia. ¿Vale? Tanto aquí. ¿Vale? Le echáis un ojito. Y vais probando cositas. ¿Vale? Como. Aquí. Son los sitios donde. De primeras. Vais a explotar un poquito la experiencia. De manera tocha. ¿Vale? En la campaña. Se sube mucho de experiencia. Lo que pasa es que la campaña. Lo que he comentado alguna que otra vez. Me parece que tiene una explosión de dificultad. Que en el momento que termina ya de pillarle el truco. Se le va un poco de las manos. Pero mientras pillas el truco. Y no. Te va a hacer sufrir. ¿Vale? La campaña es un poco de sufrida. Por cierto. Me muero de ganas de verte completado ya. Todos los personajes. Compañeros. Todos los personajes del juego. Ya están aquí. Madre mía. Que ganitas. Pero bueno. Aquí vamos a ver. Que ya. Por cierto. Por desbloquear a Black Goku. Te dan dos personajes. Black Goku. Y Black Goku. Rosé. Vale. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. No espero no para asármelo. Porque como soy un poco despistado. Pues es fácil. Que me lo salte. ¿Veis? Aquí. Por Black Goku. Te dan Black Goku. Y Black... O sea. O Goku Black. Me da igual. Black Goku. O Goku Black. Y Black Rosé. Y luego. Zamas fusionado. Estos son. Ya os digo. Los dos personajes. Que se desbloquean. De manera fácil. A nivel 20. Así que sin más. Espero que os haya gustado. Si es así. No debéis entrar directo arriba. Y me sacáis una sonrisa. Suscribíos si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A Curve Nur.